Buenas chicos, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por ahí una de ellas, por allá abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí. ¿Qué más? Lista de reproducción por acá, o por acá van a tener una lista de reproducción de lo que es, por un lado tenemos a Coldplay y por el otro lado tenemos a BTS, no tenemos lista exclusiva de BTS sino que tenemos una lista de K-Pop y ahí voy metiendo todo lo que tenga que ver con el K-Pop. Así que tenemos una lista no tan grande pero como con 25 videoclips hasta el momento y vamos a ir sumando cada día un poquitito más. Así que ahí tienen esa lista de reproducción, si se quieren quedar por acá por el canal y a esperar nuevas video reacciones de K-Pop pueden quedarse por acá, amaría que se queden por acá y si quieren compartir esta video reacción, si les gustó lo pueden compartir, ayudarían muchísimo, así que bienvenidos sean. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este tema que ya reaccionamos al video oficial y bueno es Coldplay Fit BTS My Universe, se llama en Live en los Amas 2021, así que vamos a ver que nos traen, ya reaccionamos a Butter de BTS dominando escenas, así que vamos a ver que onda con esta presentación que seguramente va a ser igual de buena, así que vamos a darle play. Que lindo el que tiene el que tiene el como un peluche acá no tiene un osito Lo bueno de esta premiación es que fueron todas las presentaciones en vivo, se nota mucho el sonido, el instrumental de la canción, se nota mucho en las voces, a mi personalmente me gusta un montonazo, prefiero que a veces tengan sus fallitas vocales, como que le den un chiquitín en las notas y eso, a que me pongan la pista y estén haciendo como que están cantando el playback. No soy muy fan, a no ser que me estén dando un show espectacular, así como bailando sin parar toda la presentación, pero si es una presentación más suave como la que estamos viendo ahora de BTS o Coldplay BTS, me gusta, me gusta que estén en vivo, eso me da más vida que el playback. Enloquecí, hasta el público está enloquecido. Qué bueno que les dieron las lucecitas esas, amo, porque si no, no se notaría que está el público, están todas saltando como unas locas de mierda, seguramente ustedes estarían igual, saltando ahí como en más no poder ir gritando, no me quiero imaginar. Eso, me encanta cuando están así el público eufórico, la euforia esta que están generando es el alma de lo que hacen los artistas, ver al público que están explotados, eso es lo que hace que tengan más garra. ¡Uy, el retorno muy bajo! ¿Vieron el retorno de su micrófono? Muy bajo el retorno del micrófono, ¿qué onda? Ahí cuando están todos juntos, ahí toma un cacho más de fuerza, pero cuando están cantando individualmente, ya sea el cantante de Coldplay, o ellos, se escucha como muy bajo el retorno de su micrófono. ¡Qué lástima! ¡Eh! Mi universo Mi universo Mi universo Mi universo Mi universo Yo guys Amo esos buzos que tienen, amo esos buzos, se los robaría, me encantan Ahí suenan super alto, me gusta, me gusta, ahí suenan muy alto las voces ¿Cómo se llama él? ¿El de la vinchita? No, el otro Bueno, esa mirada es como que... ¿Cuál es? Póngame en los comentarios Ay, pero se me va a hacer difícil a mí saber Se me va a hacer un poco difícil porque como les dije en un video anterior Se me cuesta mucho reconocerlos, es una cagada, soy malísimo reconociendo Y son un poco parecidos, no tan parecidos porque tienen outfits distintos Tienen su onda, el color de pelo, pero yo soy medio huevón Pero coméntenme cuál es su favorito, con cuál lo agarrarían y no lo sueltan más Déjenmelo en los comentarios a ver si puedo leerlos y a ver si puedo cacharlos Porque ahí vi que unos tienen anteojos, otros tienen banda, el color de pelo rojizo Ahí ustedes me van diciendo más o menos cuál era el que le... Que, que... A mí me gustó Ese que está bien Corrita El de la vinchita también, eh Ey, el de la vinchita, esos dos que están ahí Los dos que están juntos, justo todo el tiempo están juntos ellos dos BTS Bueno, bueno, bueno Bonita performance A mí que estén en vivo A mí mucho que estén en vivo Se notó la energía y el público El público, yo digo eso El público si no está o cantando Si es una canción lenta Una balada tiene que estar gritando esa balada Si es una canción más movida tiene que estar saltando Y el público estaba así Estaba arriba Eso es súper bueno Creo que tienen, tienen, tienen cancha para, para las performance Pueden estar paraditos así nomás Como así no hacen nada Pero tienen, tienen una onda que, que, que llama la atención Entiendo porque hay muchas fanáticas y fanáticos del K-pop Este, como les dije yo en anteriores reacciones Eh, me cuesta mucho el coreano Y sé que hay letras traducidas Pero la cagada es que yo no podría cantar Porque no entiendo un carajo Eh, el inglés me sale porque entiendo más o menos las palabras Y puedo pronunciarlo súper bien Este, pero en coreano se me complica un montón Este que están, que están metiéndose un poco más en la música Con, con el, con el English Eh, me gusta un poquito Pero al mismo tiempo No me gusta tanto porque no creo que pierdan el K-pop, el coreano Que este, ahí en, en sus canciones me gusta eso Pero la cagada es que, lo, lo contra es que no, no podría aprender el idioma Eso me fue bastante contra No sé cómo hacen ustedes chicas, y chicos, no sé cómo hacen ustedes Seguramente se leen y se, lo escuchan millones de veces Pero bueno, shh, a mí me cuesta bastante Así que bueno, buena performance Punto así, vamos a darle un 9 75 Ahí, ahí Muy buena la performance Me gusta el, el feeling que tienen con el público Eso es muy bueno que canten en vivo Este, ese es un riesgo muy grande que corren los artistas Porque la euforia que tenés ahí arriba saltando Tratando de que el público no se demuera Eso es algo bastante grande Y lo logran Así que, comentenme qué les pareció Ahí les dejé preguntitas Besos Nos vemos en la siguiente Ok